Bienvenidos a mi canal de YouTube, Ruth la Investigadora. Te voy a mostrar unas aves que se movieron de un fenómeno en Israel. Quédate, porque comenzamos. ¡Gracias! 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 Decime, ¿qué te pareció esto de las aves que se mueven matemáticamente y hacen esas formas en Israel? Dejame en los comentarios si viste o no viste esto y yo te estaré leyendo. Un beso, un abrazo y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!